¿Qué alimentos tienen este tipo de grasa que agrava el problema de diabetes? Todos los que están aquí. Es decir, de estos, consumirlos lo baja en lo más bajo que podamos. Carnes, sobre todo quesos, mantequilla, leche y huevos, que son la mayoría de grasa saturada que va a hacer que no me deje que la insulina pueda abrir la puerta. Y mucha gente me dice, doctor, ¿y el arroz y el pan? Pues el arroz y el pan, sobre todo el pan, usted no se va a comer harina blanca con cuchara. Usted para comerse la harina blanca tiene que ponerle leche, huevos y mantequilla. Y eso se llama pan. Por eso recomendamos consumir pan de masa madre, pan que no tenga mantequilla o mayonesa o pan de agua integral. Esto es la famosa resistencia a la insulina que habíamos hablado y hemos hablado varias veces. La idea es sacar esto y que la insulina pueda realmente entrar y abrir la puerta sin ningún problema. Abre la puerta y puede pasar la glucosa hacia acá. La Embalda